¿Es Luisana Lopilato tal vez una de las más lindas de la Argentina? Sin ninguna duda, y una de las más seguidas en las redes sociales, en Twitter y todo eso. Y ya, ¿te acordás que mostramos fotos mientras recorría todo el sudeste asiático con su marido? Pero dijo, no, me voy unos días a Buenos Aires, una escapadita con el nene. ¿Y qué hace cuando llega a Buenos Aires? Lo primero que hace es ir a ver al hermano que está haciendo teatro en bajo de terapia, con Mercedes Cápora, con Portaluppi. Y ayer fue a verlo al teatro, y ahí la encontramos y nos contó todo. Bueno, contanos cómo te fue, estuviste de gira acompañando a Michael, ¿cómo estuvo? Bien, muy bien, muy contenta. ¿Cómo haces con tanto viaje, el nene? ¿Se puede? Sí, claro que se puede, se puede. Hay que armarlo nada más y sale bien. Vine por trabajo y, bueno, nada, tengo así que trabajar unos días y quedarme, saludar amigos, a familia, disfrutar y, bueno, con nuevos proyectos, leyendo películas para el año que viene. Así que, nada, eso. Hay una película en Esbaraglia, ¿puedo hacer? Sí, para finales de este año o principios del año que viene. ¿Tenés ganas de volver a ser mamá? ¿Lo pensaron? Me encantaría, me encantaría, pero bueno, nada, por ahora no hay novedades. Pero lo están pensando. Sí, sí, claro, claro. ¿Para este año, para el año que viene? Y esas cosas no se planean, ¿viste? Que cuando viene, viene. ¡Ciala! ¡Ciala! Y ahí la vimos subiendo, se instaló en la casa de su hermano, con el chiquito, con, no, la familia está chocha. Claro, lo pueden aprovechar. Un poco para estar aquí, claro, divino. Así que, bueno, y ella divina, como ven, preciosa. Fue así, nos esperaba, nosotros nos centramos que estaba por ahí y fuimos, pero estaba impecable, siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.